Neville Goddard 25 de septiembre de 1967 Pruébense a ustedes mismos. La fe no está completa hasta que a través del experimento se convierte en experiencia. La promesa de Dios no puede ser probada. No se puede ganar, porque es dada por gracia. Pero su fe se incrementará cuando experimenten, cuando prueben la ley de Dios. Es más fácil aceptar la fe cristiana que vivir por ella, pero deben vivir por ella para que su fe crezca. En su segunda carta a los Corintios, Pablo está hablando al mundo entero cuando dice, examínense a ustedes mismos para ver si se mantienen en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? A menos que, por supuesto, fallen en pasar la prueba. Espero que descubran que nosotros no hemos fallado. Ahora, en el Evangelio más temprano, el Evangelio de Marcos, encontramos estas palabras, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La palabra arrepentirse significa un cambio radical de actitud, de pensamiento, hacia cualquier cosa que no les guste o que quieran cambiar. Un cambio radical de su parte producirá un cambio correspondiente en su mundo exterior. Así que ahora se les insta a examinarse a sí mismos para ver si se mantienen en la fe. Están aceptando como hechos los titulares que ven en el periódico. La llamada telefónica que acaban de recibir. El correo de la mañana o las noticias en la televisión que les sugieren cosas desagradables y horribles. Un amigo llama y derramando toda la basura del mundo les dice lo mal que están las cosas y cómo están destinadas a empeorar. Mientras escuchan, sus problemas entran y son asumidos por ustedes. Ahora, si entienden esta ley de que imaginar crea la realidad, deberían, como una computadora, elegir lo que van a permitir que entre. Y cuando la conversación haya terminado y la voz de su amigo aún esté fresca y clara en su oído, escuchen sus palabras cambiadas, el tono cambiado de su voz, y sientan la alegría que emana de allí. Permítanme ahora compartir tres historias de una dama que está aquí esta noche. Ella dijo, he descubierto que mi técnica telefónica es infalible. Nunca me falla. Un día una amiga llamó para decirme que quería tomar un examen para convertirse en reportera judicial. Dándome nueve razones por las que nunca podría pasar la prueba, cambié cada una a medida que las escuchaba, y cuando la conversación terminó, imaginé una completamente diferente. La escuché decirme que había pasado la prueba con gran éxito. Mi amiga tomó el examen, y aunque durante el intervalo de seis semanas se mantuvo negativa, yo seguí creyendo que había aprobado. Luego, un día, ella llamó y dijo, ¿Recuerdas cuando tomé el examen? Y yo respondí, sí, y lo aprobaste. Entonces ella dijo. Sí, pero, ¿no estás sorprendida? He estado tratando de decirle que imaginar crea la realidad, pero no puede entender cómo un acto imaginario no visto por los sentidos humanos puede mantenerse y producir resultados, pero yo sé que siempre lo hace. Su carta continuaba de esta manera, mi técnica telefónica nunca falla. Puedo darte docenas de historias de los resultados que he recibido a través de su uso. Aquí hay otra. Una amiga, en sus cincuenta años, deseaba cambiar de trabajo por razones financieras. Quería volver a la planta electrónica donde trabajaba anteriormente, pero sentía que debido a su edad no sería aceptada. Ignorando todos los pensamientos negativos, simplemente escuché su voz emocionada diciéndome que tenía el trabajo. Una semana después ella llamó, diciendo, no sólo me dieron el trabajo con un gran aumento de sueldo, sino que estoy recibiendo crédito por los diez años que trabajé allí antes, que se agregarán a mi jubilación. Ahora, en la tercera historia, ella dijo, la empleada doméstica de mi amiga pesaba veinticinco libras más de lo que quería, y su médico le había dicho que debía perder este peso adicional. Deseando pesar ciento cuarenta libras, ella me contó cómo lo había intentado e intentado pero no podía perder una libra. Ignoré sus comentarios sobre sus intentos pasados y la escuché decirme que había alcanzado su meta. Que ahora pesa ciento cuarenta libras. Poco después de eso dejé la ciudad por dos meses, y cuando regresé la empleada llamó nuevamente, diciendo, he estado tratando de contactarte para decirte que he perdido peso. No pude encontrarte cuando pesaba ciento cuarenta, pero ahora peso ciento treinta y nueve. Como se perdió el peso, mi amiga no lo sabe, ella sólo sabe que se examina a sí misma para ver si se mantiene en su fe de que imaginar crea la realidad. Ella cree firmemente en la promesa de Dios y sabe que eventualmente Cristo despertará en ella como su propio ser. Pero mientras tanto, mientras espera con fe el cumplimiento de esa promesa, está ejerciendo la ley de Dios. Ahora sabe que lo que sea que desee, si cree que ya lo ha recibido, lo hará. Así que en lugar de hacer una declaración falsa en el exterior, diciendo, soy cristiana, y no hacer nada al respecto, ella vive este principio en el interior y lo hace parte de su vida. ¿Se les dice porque me llaman Señor, Señor y no hacen las cosas que yo digo? Bueno, ¿qué dijo él? Que todas las cosas son posibles para Dios, que sin importar lo que crean, sucederá. Si no quieren que sucedan cosas desagradables en su mundo, entonces deben observar lo que están pensando en el transcurso del día. No es necesario esperar hasta el final del día para cambiar un pensamiento para cumplir un deseo. ¿Por qué no hacer como hace mi amiga y revisar la conversación a medida que la escuchan? Si las palabras no son lo que ella quiere escuchar, no las escucha, sino que pone en ese mismo cable los pensamientos que quiere escuchar. Ella escucha lo que desea escuchar y cree que sucederá. Las Escrituras hablan de aquellos que, llamándose líderes, son guías ciegos, y cuando los ciegos guían a los ciegos todos caen en un pozo. ¿Quiénes son estos líderes ciegos? Aquellos que enseñan la doctrina como la ley de Dios. Aquellos que enseñan los preceptos de los hombres, diciendo que no puedes comer esto o vestir aquello, no son la ley de Dios, porque en la ley de Dios todo está en orden. No se nos dice que la comida no justificará ni te llevará a Dios, que no estás peor si no comes y no estás mejor si lo haces. Yo sé y estoy persuadido por la ley de Cristo Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo, pero para cualquier hombre para quien es impuro, para él es impuro. La impureza está en su pensamiento y no en el pensamiento mismo. Si alguien quiere revolcarse en la autocompasión, que lo haga. No se te pide que pruebes al hombre, sino que te pruebes a ti mismo. No se te pide que se lo demuestres a otro, solo a ti mismo. Ve el mundo como nada más que tú mismo proyectado hacia afuera y todo en él como ayudando al nacimiento de tu imaginación, porque el comportamiento del mundo en relación contigo está determinado por el concepto que tienes de ti mismo. Realmente no importa cuál sea tu vida personal individual, el vasto mundo entero eres tú mismo proyectado hacia afuera y todos en él están ahí para ayudar al nacimiento de todos tus actos imaginarios. Independientemente de si se necesita uno o cien mil, cada uno desempeñará su papel, y no tienes que pedir su permiso porque tu mundo está animado por tu propia maravillosa imaginación humana. Así que lo primero que se te pide que hagas es examinarte a ti mismo para ver si te mantienes en la fe. Si estás satisfecho de que lo estás, entonces pruébate a ti mismo. Luego él hizo la pregunta, ¿no se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? La persona promedio respondería negativamente, pero yo les pregunto, ¿está Jesucristo en ustedes como otro? Piensan en él como una segunda persona a la que deben dirigirse como Señor o Jesucristo. ¿No se dan cuenta de que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si pueden responder esta última pregunta afirmativamente, van a seguir poniéndolo a prueba como a otro. Dios primero se revela a sí mismo como Dios Todopoderoso, el Chadai, diciéndonos en el capítulo 6 de Éxodo, me di a conocer a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, pero por mi nombre, el Señor, no me di a conocer. La palabra Señor significa yo soy. El nombre de Dios ahora te ha sido revelado como yo soy. Ahora hazte esta pregunta. Me doy cuenta de que soy el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en mí. Mi conciencia es el Espíritu de Dios que habita en mí, el templo de Dios. Si sabes que tu conciencia, tu yo soy, es Jesucristo, no puedes pensar en él como una segunda persona, como alguien distinto a ti mismo, ¿verdad? Sé que suena arrogante, pero esto es lo que Pablo está tratando de decirle a todos. ¿Esta dama se volvió hacia alguien y le pidió que le quitar a 25 libras a su amiga? No. Lo hizo todo dentro de su maravillosa imaginación humana. Las Escrituras nos dicen, todas las cosas son hechas por él y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. ¿Se quitaron las 25 libras? Sí. Y si todas las cosas son hechas por él, ¿quién es el que quitó las libras de más? Él es el Señor Cristo Jesús, la imaginación humana. Al final de su poema llamado Ensoñación, Robert Browning dijo. Desde el principio el poder fue, lo supe, la vida me ha aclarado. Que si me esfuerzo por una visión más cercana, el amor sería tan claro de ver. La vida es el poder de Dios en exhibición, pero si miras más de cerca, el amor será claro de ver. Hace muchos años fui llevado en espíritu a la asamblea divina donde los dioses emiten juicio. Allí me encontré con el Chaddai, Dios personificado como poder infinito. Era un hombre no más grande que tú, pero con el poder de destruir el universo si así lo deseaba. Era el poder quien, después de que el ángel registrador revisó mi nombre, me llevó a la presencia del amor. Son el mismo ser, porque no puedes separar el poder de Dios de sí mismo, pero qué rostro tan diferente era el amor infinito. Llevando la forma humana divina, el anciano de días, todo amor, me abrazó y me hizo uno con su cuerpo y todavía siento esa presencia hoy. Mis amigos me conocen como Neville, mi hija como su padre, mi esposa como su esposo, pero ya no siento este cuerpo de carne y hueso. Solo siento el cuerpo del amor. Pero el poder vino primero, eso lo supe, pero mirando más de cerca, el amor se puede ver claramente. Estos dos seres no pueden ser separados. El amor es espíritu y Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pero Dios es amor. Él es el padre de todos y un día todos recibirán su regalo de amor. Mientras tanto, ejerce tu poder. Ten fe en la promesa ejerciendo su ley y probándola en la práctica, porque la fe no está completa hasta que a través del experimento se convierte en tu experiencia. Esta dama sabe lo que ha experimentado. Ella sabe que la ley funciona. Nunca estaría interesada en escuchar sobre alguna dieta especial para volverse más espiritual o alguna meditación para volverse consciente de su llamada conciencia cósmica. Pero a través del ejercicio, a través de probarse a sí misma, la ley de Dios se está convirtiendo en su experiencia y un día el verdadero regalo, el regalo del propio Dios será suyo. Nadie puede ganar el regalo de Dios. Podría sucederle a todos los que están aquí esta noche o a uno. Es mi deseo que todos tengan la experiencia antes de que yo parta, pero no debo saber el tiempo que Dios el Padre ha fijado en su propio acuerdo. Sé que reconstruimos el templo uno por uno. Todas las cosas que tú y yo hacemos aquí desaparecerán como castillos en la arena. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, es para siempre. Nunca pasará. Está grabada en la roca, la roca que es Cristo, el Evangelio contenido en todos. Pablo usa la palabra roca debido a la visión. Lo sé porque de vuelta en los años 30, mientras estaba sentado en silencio sin pensar en nada en particular, cerré los ojos en contemplación y vi un cuarzo, una roca sólida, el símbolo de la muerte, el límite de la contracción que Dios tomó sobre sí mismo. Mientras observaba, la roca se fragmentó a sí misma. Luego vi todos los pequeños pedazos reunirse como si una mano invisible los juntara y moldearse en una estatua viviente sentada en posición de loto. Mirando a esta maravillosa criatura, me di cuenta de que me estaba viendo a mí mismo. Cuando reconocí a Neville, todo el asunto comenzó a brillar, a volverse radiante y cuando alcanzó el límite de intensidad, explotó y desperté sentado en mi silla. El simbolismo es verdadero. Grabada en la roca que es Cristo está la eterna palabra de Dios. Habiendo puesto la palabra eterna, la roca, en la mente del hombre, cuando alcance el final de la carrera, la palabra de Dios se cumplirá como el ser en el que se revela, por lo que el simbolismo es verdadero. Vi la roca que es Cristo fragmentada. Cada pequeño pedazo era una parte que yo había interpretado en el drama llamado vida. El villano, el héroe, el rico, el pobre, el mendigo, el ladrón, los he interpretado a todos, y habiendo terminado la carrera, he reunido mis diversos yous para formar el ser que llega al final del viaje. Y mientras observaba, lo vi brillar como el sol y cuando alcanzó el límite de intensidad, explotó. La escritura, desde el principio hasta el fin, está toda grabada en la roca y colocada dentro de la mente del hombre. Esta noche puedes tomar este simple principio registrado en el capítulo 13 de la segunda de Corintios y examinense a ustedes mismos para ver si se mantienen en la fe. Cuando estés satisfecho de que lo estás, entonces pruébate a ti mismo. Si el correo de la mañana trae malas noticias, no llames a la persona y le digas que no debería haber escrito la carta, sino revísala. Cambia la carta por completo. Cuando respondas el teléfono, pruébate de nuevo y escucha sólo lo que quieres escuchar. Haz lo que hace mi amiga, porque su técnica telefónica nunca le falla. Como dijo Fawcett, el secreto de la imaginación es el mayor de todos los problemas a cuya solución aspiran los místicos, porque el poder supremo, la sabiduría suprema, el deleite supremo yacen en la solución de este lejano misterio. Los invito a todos a compartir la solución de este misterio. Mi amiga ha contribuido con su descubrimiento. Ella lo llama su técnica telefónica usando la revisión. Ahora, la Biblia no usa la palabra revisión. Usa la palabra arrepentirse que significa un cambio radical de actitud. Yo uso la palabra moderna revisión porque la palabra arrepentirse se ha llenado de percebes. Pensamos en una persona arrepintiéndose poniéndose boca abajo y moviéndose hacia adelante como un gusano hacia alguien ante quien se arrepiente. Pero cuando revisas o te arrepientes, no te confiesas a nadie. ¿Cómo puedes confesar algún pecado a alguien cuando se te dice en el libro de los Salmos, contra ti y solo contra ti he pecado, oh Señor? No puedes pecar contra otro, solo puedes pecar contra ti mismo porque tu verdadero ser es Dios. Debería ir a alguien tan tonto como yo y decir, padre, quiero arrepentirme, nunca. Los sacerdocios del mundo nos dan preceptos hechos por el hombre y los llaman doctrinas de Dios. Son ciegos guiando a ciegos. Cuando los fariseos y los escribas vinieron a Jesús, diciendo, tus discípulos están violando los preceptos, las tradiciones de los ancianos al no lavarse las manos cuando comen, Jesús respondió, porque transgreden el mandamiento de Dios por los preceptos de los hombres. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, porque eso pasa por su estómago y sigue adelante, sino lo que sale de la boca del hombre lo que lo contamina. Lo que sale del corazón contamina, no lo que entra en el vientre. Llama a tus preceptos hechos por el hombre como algo que viene de Dios y transgredirá sus mandamientos. Esto es cierto en todas partes. El hombre está siempre condenando a otro por lo que cree que el otro debería hacer para obtener la salvación. Pero la salvación es tuya. Está viniendo a ti, ya sea que vivas sabiamente o tontamente. No importa lo que hayas hecho, vas a recibir el regalo de Dios y ni uno se perderá. Así que mientras estés aquí, ¿por qué no usar la ley de Dios y vivir sabiamente? Me resulta mucho más fácil pagar mis cuentas que huir de los acreedores, así que ¿por qué no pagarlas cuando la ley me lo permite? Simplemente imagino tener suficiente dinero en el banco para pagarlas. Me resulta más fácil vivir con la sensación de abundancia que con la sensación de carencia. Vivir de esta manera no me hace mejor a los ojos de mí mismo llamado Dios que el que no conoce esta ley, o conociéndola, no la aplica. No hace ninguna diferencia al final, porque ambos seremos el único ser que es Dios el Padre. Tú y yo no solo somos hermanos, somos Dios el Padre, porque Él es una unidad compuesta de uno hecho de otros. Todos están predestinados a saber que son el uno, pero en el intervalo todos están invitados a tomar esta maravillosa ley y aplicarla sabiamente hacia objetivos definidos. Como el tipo que entró en el bar y cuando no le sirvieron una bebida, dijo, «Creen que soy un vago, pero quiero que sepan que soy una persona muy importante. Sé lo que es ser rico y sé lo que es ser pobre, y de los dos preferiría ser rico. Ahora, no te estoy diciendo que desear, pero te estoy diciendo que sé lo que es estar desposeído por falta de medios para pagar el alquiler. Durante ese tiempo yo era dueño del mundo y no lo sabía. Todo era mío, pero nadie me lo dijo. El mundo es tuyo para tomarlo, pero si no lo sabes, puedes pasar hambre por falta de un dólar. Nadie va a mantener tu dinero en depósito por ti o salir a la calle y contarte sobre tu inversión. En su lugar, lo usará, y hasta que no lo reclames, no te lo entregará. Debes reclamarlo con aprecio. Nadie va a forzar tu deseo sobre ti. Todo es tuyo para tomarlo. Apropiate de cada uno de tus deseos aplicando la ley de Dios, tal como lo hizo esta dama en su maravillosa técnica telefónica. Comienza a examinarte a ti mismo. ¿Crees que imaginar crea la realidad? Si es así, entonces pruébate a ti mismo. ¿No te das cuenta de que Jesucristo está en ti? Tienes el valor de afirmar, yo soy él y además de mí no hay otro. En el capítulo 8 de Juan, se hace la declaración, morirán en sus pecados a menos que crean que yo soy. Esta no es una declaración de otro diciéndote que debes creer que él es Dios. No. Estás hablando contigo mismo para siempre. Limitado por los cinco sentidos, yo Cristo en ti perderé mis metas en la vida a menos que yo crea que yo soy, lo que yo anteriormente deseaba ser. Pregúntate, si ahora creo que soy aquel a quien el mundo adora como el Señor, y todas las cosas me son posibles, entonces debo probarme a mí mismo y según mi fe en mí mismo me será hecho. Depende del individuo realizar la acción, porque la evidencia siempre sigue a la acción. Actúa como si las cosas fueran como te gustaría que fueran. Convéncete a ti mismo de que es verdad y deja que los resultados sigan. Así es como estás llamado a operar en este mundo. No está escrito en detalle, sino sólo esbozos que tú completas con tu vida. Ahora entremos en el silencio.